Tenemos actualización informativa sobre el arribo de nuestro presidente Bernardo Arevalo a la Ciudad de México porque participó en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que él participará en las próximas horas, pero ahí podemos ver entonces el arribo del presidente Bernardo Arevalo a la Ciudad de México. Como siempre, pues sabemos que las fuerzas de seguridad hacen este pasillo en alfombra roja y es que el presidente Bernardo Arevalo arribó a la Ciudad de México para participar en la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A la llegada a tierras mexicanas fue recibido por Alicia Bárcena. Ella es la canciller mexicana. Así que de esta manera podemos conocer entonces cómo ya en las próximas horas el presidente Bernardo Arevalo estará participando en la toma de posesión de la presidenta allá en el país de México. Gracias.